Música La verdad estoy muy contento que Agrofuturo sea en Bogotá Estas son las mejores ferias que tenemos en Colombia en innovación donde podemos ver los ecosistemas de drones vemos toda la innovación que está haciendo la gente en otros países tengo una idea de negocio enfocada en la porcicultura entonces vine a tener asesoramiento lo tuve a través de una entidad bancaria que apoya el campo Música Estamos aquí como 16 empresas de soluciones de riego con goteo semillas, fertilizantes Música Sí, una feria muy interesante es la primera vez que participamos de Agrofutura muchos contactos específicos las personas que vienen acá a nos visitar en el stand ya vienen con un objetivo ya de comprar algo Música Yo creo que este tipo de eventos le hacen muy bien porque ayuda a que la gente se actualice a crear oportunidades de negocio en conjunto Música 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 Música